Cuenca con la gente siempre, todos. Cuenca con la gente siempre. ¿Dónde ha quedado la fe de ustedes? Más fuerte, por favor. Cuenca con la gente siempre. Bendecidos sean tus cuyes asados, las cascaritas del adombosco, el hornado de los mercados, con su agua de frescos y la de piti más, todos. Cuenca con la gente siempre. Santo es tu mote y el mote en todas sus variedades. Mote pillo, mote choclo, mote sucio, mote con cáscara, mote pelado, mote cauca y el famoso motelazo. Cuenca con la gente siempre. ¿Quién no conoce los tanques, la pirámide de Porteta, los bares de la calle larga y los hot dogs del maño, pieza chica y pieza larga? Cuenca con la gente siempre. Linda mi cuenca tierra del suco de misa, del rambo de María la Guagua, de la Tacocos, de la viuda del farol, de los crespos y cordero, así como de los morochoquígua. Cuenca con la gente siempre. Segunda lectura. Para la segunda lectura, suquito de misa, date una vueltita por favor y a la monjita también. Nos queda.